Se vendrá el envío, está perfilado Elías Cabrera, autor del tercer gol, para poner la pelota dentro del área, indicaciones del arquero Corse. Se viene el tiro libre, levanta Cabrera, quiere sorprender por la izquierda. ¡Hanson! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Vélez, que gana y que golea y que quiere gustar. Vélez 5, Español 0. Chumba ya, no soporta más el partido. Gana Vélez y lo hace 5 a 0, frente al Deportivo Español en la cancha de Quilmes.